El show de Shusha El show de Shusha comenzó El show de Shusha comenzó Ven a jugar sin parar Ven a pasarlo genial Que tenga un día fatal Que no se sienta tan mal 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 El show de Shusha comenzó Que fe a todo el mundo feliz Usando el ritmo de moda Aquí se canta, baila, santa, brita Y ningún incomoda Paquitos grandotes Con nuestra bandera de paz Amor y alegría El show de Shusha comenzó No, no, no No, no, no Yo hice una vez, yo no sé Yo creo que semana pasada Yo quise escuchar la fuerza Pero la fuerza de la voz De todos ustedes El mensaje Pero ahora quiero escuchar de nuevo Pero bien fuerte También yo hago uno, dos, tres De todos ustedes Van a decir hola Que va a llegar a todos ustedes Que están en sus casas Más o menos Pero esto hola Va a cambiar su vida Ustedes que ya están felices Van a estar más felices todavía Porque esto hola Es muy especial Es lleno de energía Y desde Argentina Nosotros vamos a mandar A todos ustedes ¿Está bien? Un momento Que grande Que cosa Gracias tribuna Gracias a todos ustedes Que van a bailar Y jugar con nosotros ¡Verdés! ¡Qué buena onda! Hoy nosotros vamos a tener A razón musical Los fantasmas del Caribe Y de Venezuela Cantando para nosotros Y para empezar el programa Yo voy a leer una cosa Que es para todos nosotros Todos, todos ¿Sabe cuál es el milagro más grande? El milagro más grande del mundo Eres tú 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 Que eres único Que eres irrepetible Tú Que estás vivo Y yo Tú Son una alegría Te han tratado Te han tratado Te han tratado Te han tratado Y si es brilhe una palabra Que no vale que sepa qué es Digan ya lo que es milagro Y un premio de estaré Es el aire que aspiramos Un gran árbol fue el cabrón Es el árbol que perdemos El embriacho suicidó La comida que comemos Un perro con vino No lo sé si vio del cielo El piloto de un avión Es el mar y sus misterios La sirena aseguró Es la flor que da la tierra Un pajarito me contó Es nacer uno del otro Un viejito de extensión Es el sol que nos calienta Viva el alta bajo el sol Viva, viva, que encribe el corazón En la risa de los niños Encontré la solución Viva, viva, que encribe el corazón En la risa de los niños Encontré la solución El amor que hay en tu pecho Hace el sueño Hace el sueño a confesar Cada día que amanece Un milagro puede ser Si la abeja da la miel Viva, viva, que encribe el corazón Viva, viva, que encribe el corazón En la risa de los niños En la risa de los niños En la risa de los niños Encontré la solución Encontré la solución Viva, viva, que encribe el corazón En la risa de los niños Encontré la solución Quiero decir muchísimas gracias A la serenísima Por la empresa que está con nosotros Todos los días Y estuvo este año todo con nosotros Brindando alimentos de vidas En la carpa acá también En el estudio Con las chicas de serenísimas Siempre con nosotros Muchísimas gracias Ahora vamos a tener Una creación musical buena Y ahora vamos a jugar Huevos revueltos Y aquellos que ganan Van a llevar para casa Estos regalos que son Están bien ahora Que son increíbles Son ótimos Entonces vamos a ver ahora Quien va a jugar Tenemos Juliana y Maxi Representando los rojos Y los verdes Carlos y Paula ¿Qué tienen que hacer Paula? Hay que ir a agarrar el Bueno, a jugar al pequeño Pregunta a él Está bien, Carlos Hay que ir a agarrar el globo Y explotarlo con la cola Esto, hay que explotar con la cola No con la mano ¿Está bien? Entonces buscando uno Ven hasta acá Explotando Y el otro va a buscar Siempre va cambiando Uno, otro, uno y otro Al final de tiempo Si está traiendo el globo Explota acá El camino Ya deja para el otro Para el compañero Hace así con la mano Y el otro compañero va ¿Está bien? Entonces atención En sus lugares Por favor En sus lugares Acá Paula Ahí Atención Vamos 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 Y Yo soy una Dramatita Quiero ser tu hermanita Y me encanta Ser Paro, 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 vamos a ver, vamos a ver. El verde tiene más, porque el rojo también ha explotado con la mano, pero el verde hay más, hay más líquido, entonces, ¡punto para los verdes! ¿Y el besito para quién, Paula? Paula. ¡Qué vergüenza, Paula! Un saludo para el mamá, para el papá y para todos los que me puedan. Carlos, para mi mamá, para mi papá y para todos los que me conozcan. Un pulto para los verdes, nada para los rojos, pero empezamos ahora y veremos mucho más para el próximo bloque. Y la tribuna, baila. ¡Gracias! Si a ti te gusta bailar, aquí en nuestro programa tenemos un espacio, pero no solamente para los pequeños. El espacio ahora va para la tribuna, nosotros buscamos todos en la tribuna para bailar. Y van a bailar el ritmo que me voy a poner, puede ser este, puede ser un tango, puede ser samba, puede ser, no sé, lambada, afro, quizás yo no sé. Pero ustedes van a ver el grupo, el dúo número uno, dos, tres y cuatro. En casa también pueden decir, ah, yo creo que el dos está mejor, no, el cuatro. Y vamos a ver, porque el dúo vencedor va a llevar para casa, estos regalos que ustedes están viendo acá, reloj. Y entonces vamos a ver, voy a presentar acá el dúo número uno, el número uno de verde, que es Carlos y Gabriela. El dúo número dos, que también está de verde, Elizabeth y Walter. El dúo número tres, que está de roja ahora, Ricardo y Adriana. Y el número cuatro, Carlos y Laura. Saben qué tiene que hacer, ¿verdad? Bailar, bailar y bailar. Por favor, toma su espacio acá en el escenario, no se queda mucho allá y mucho acá. Más en el medio, aprovechen bien el espacio y vamos a ver. My Boy, preparando la música número uno para nuestros conversantes. Rechiflao en mi tristeza, evoco y veo qué hacer. En mi pobre vida María, soy una buena mujer. Tu presencia de bacana pulso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. ¿Cómo no quisiste a nadie, cómo no podrás querer? Buscadme en mi tristeza, evoco en mi tristeza, evoco en mi tristeza. ¡Gracias! 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 Por favor, ahora vamos a poner una línea acá... ...yo escribí aquí no sé si ustedes van a concordar... ...ques decir sí o no... ...vamos a ver... Está en orden uno... ...dos... Está en orden, entonces, el tubo número uno Número dos... ...tres... Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Acá yo puse El primero baile yo Yo he creído que el número cuatro y uno Fueron muy bien El segundo el número uno y dos fue muy bien Número tres cuatro y uno Número tres uno y dos Y la última canción dos uno y cuatro Pero entonces el uno ha aparecido en todas las canciones Y como las tribunas van a haber elegido El número uno es el vencedor Gracias por la participación de todos Gabriela, mande el besito para quien Para todos los que me están mirando Para mi mamá y para todos los que me van a hacer Carlos Para todos los que me están mirando Y para mi hermano Esa es mi primo Para vos que te quiero Han bailado muy bien ¿De verdad que sí? ¿Una foto conmigo? Pueden, pueden Pero pueden primero terminar el bloque con ustedes bailando Dame esto Dame esto Acá, acá Acá bailando los dos juntos Y alguien que quiera bailar también en dúo Los dúos pequeños también Los dúos pequeños Y alguien que se may voy Punga la canción Allí va a bailar. Porque yo seguiré siendo el cautivo que no nos alcanzó, supiste esclarecer mis pensamientos. ¡Gracias! 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 Tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cantiga. Entonces te quiero, muchacha, triste, bella, dale un beso. Ayer pasé por su mano y la esperamos a ver si no era, alguien me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla. Tu tira tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cantiga. Tu tira, te quiero, muchacha, triste, bella, dale un beso, beso, beso. ¡Vamos a América! ¡Los fantasmas del Caribe! ¡Viva Venezuela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cont Cisco del Caribe! ¡Bravo! Deja quedarme acá en medio Por favor, yo sé que todo mundo ya conocen pero los nombres para que se quede todo el mundo contento, para conocer uno a uno, ¿verdad? ¿Quién lo sabe, por favor, su nombre? Bueno, yo soy Richie, tengo 20 años y soy de aquí carita de grupo. Un beso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel, baterista de Proposición y bien contento de estar aquí, de verdad. Un beso para todos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dax, tengo 20 años y soy el segundo tecladista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luigi, gracias por todo, gracias a ti, Shusha. Lo esperemos mucho. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Kenny, tengo 20 años. Soy Sinoleo y aquí le quedan mucho también. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jose, tengo 25 años y de profesionalista, encantado de estar aquí compartiendo contigo, verdad. Muchísimas gracias. Gracias, ¿qué sale para? ¿Qué? ¿Qué no sale? Gracias, pues. Tener el nuevo integrante de la agrupación. Eh, ¿sale? ¿Qué pasa, che? Va para allá. Eh, yo también tengo, yo también tengo acá, el fantasma del Caribe. Voy a aprovechar, voy a aprovechar y voy a mandar besos a todos de Venezuela que están viendo nuestro programa ahorita mismo. Y decir a todos ustedes de Venezuela que muy pronto nosotros vamos a estar ahí con todos ustedes. Pero el más importante ahora que tenemos un pedacito de ustedes aquí, que son los representantes de aquí de Venezuela, cantando para todos ustedes. Y van a aprovechar y escuchar un poquito más del ritmo, el fantasma del Caribe, muchacha triste. ¡Vamos allá! La avenida triste, como se dice en brasilero. Esto, entonces vamos, muchacha triste. Los fantasmas del Caribe. ¡Arriba, Venezuela! ¡A ver, todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Aplausos! El único mejor de primavera Venga, ten quiero Vuestro murder. ¡Vuestro ringante estrello! ¡Y sos un bello! ¡Quiero regalar el ángel unfitván! ¡Venga, que quiero! ¡My chucha! ¡Que quiero! ¿We, Mary? ¡Me de eso es? ¡Aaah! Vamos América todos con las manos arriba. Vamos América todos con las manos arriba. Me quise hablar en México. No sé por qué pero temble al verla. Validad no me sonrió. Que no soy otra persona como una pena. Una tallina. Más linda que una estrella. Suso, un beijo. Mi corazón arroca. Viva el conga. Coman, check your body, baby, do the conga, no. You can't control yourself any longer. De este ritmo voy a aprovechar Y voy a mandar un besito para Marcela Guzmán En San Salvador En Salvador Y para Osciladora Collado En Masaya, Nicaragua Y para Javier Gamboa De Quito, Ecuador Para Verónica Huasco De Cuenca, Ecuador Y a todos los uruguayos Un beso muy grande, pero muy grande Y por supuesto los chilenos Que me han mandado una chilena Mi Paquita chilena, ¿dónde está María José? ¿Dónde está trabajando? María José Que hoy estuvo trabajando con nosotros ¿Cómo fue su primer día de Paquita? Muy, muy bien Pero ahora yo voy a mandar mi besote Que va a ser un besote Dame, dame el lápiz de boca Porque voy a prepararme para el besote Que es muy especial May, may, puedo pedirte una otra canción ahora No que no me guste esta Pero es porque la historia que voy a contar Es una historia muy bonita Cuando yo llegué aquí en Argentina Yo recibí muchas demostraciones de cariño Las personas se preocuparon mucho conmigo Pero mucho, mucho Hasta hoy están hablando así con una preocupación Cuidado, cuidate, no se abajen No, no haga esto Con mucho cuidado Ayer yo escuché a los chicos Y me dijeron No baile mucho ¿Sabes? Pero una cosa que yo vi Me quedé muy emocionada Es un chico Que se llama Matías Que está allá Que ha cortado el pelo Dame aquí Porque dijo Que ha hecho una promesa Que si yo tuviera Volvese a Argentina Y volvese bien Iba a cortar el pelo Y acá está su pelo grande Mira El pelo largo El pelo No era cualquier cosa Era un gran pelo El pelo muy largo Y sí Matías ¿Puedo darte el besote? ¿Puedo darte el besote? Yo no sé Si él diría Que las personas supieran Que eso fue una promesa Pero En realidad Él me dijo Que si todo iba a pasar bien Si yo le hagas a Argentina Y le iba a cortar el pelo Venimos cantando la canción Ojos de lugar Se trata de nuestra escuridad Yo estoy bien Yo estoy bien Cuidado Bueno Tú también Cuidado Un saludo para todos los chicos Hermano Pero Eso es lo que más quiero Junto con mi mamá Está bien el pelo así, ¿verdad? Pero me encantaba el pelo largo Yo estoy bien Mira Gracias, Matías Un beso a todos ustedes Gracias Yo vuelvo Y cada día mejor No se olviden que nosotros Vámonos a encontrar Siempre que tú quieras Por supuesto Chao Chucha 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 Amigos para siempre Means You'll always be my friend Amigos para siempre Means Oh, love And And Friends For life Not just a father Or a spring Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre